Juntos, amén Siento que mi vida es un vacío desde aquel día en que tú no estás Y que a pesar de pensar no vale nada porque no tengo ya tu calor Siento que mi vida es un vacío desde aquel día en que tú no estás Y que mi existencia no vale nada porque no tengo ya tu calor ¿Qué puedo hacer si tú ya no estás? Si cada día te quiero dar Amor, 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 no te hagas más sufrir Amor, 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 eres tan justo a mí Amor, 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 no me hagas más llorar Amor, 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 eres tan justo a mí Y para Jimmy Ortiz Y su pequeño Yosinele Y los homies de Monterrey Vamos, chichos El auge número 5 Y los homies de Monterrey Siento que mi vida es un vacío desde aquel día en que tú no estás Y que a pesar de pensar no vale nada porque no tengo ya tu calor Siento que mi vida es un vacío desde aquel día en que tú no estás Y que a pesar de pensar no vale nada porque no tengo ya tu calor ¿Qué puedo hacer si tú ya no estás? Amor, 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 no te hagas más sufrir Amor, 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 regresa junto a mí Amor, 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 no te hagas más llorar Amor, 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 regresa junto a mí Amor, 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 regresa junto a mí Amor, amor, regresa junto a mí